Más o menos, me la acabo de aprender, pero es una canción muy buena de Salomón Robles que va a un acordeón de Ni, tono de La vamos a tener el tono de Si menor vamos a tener el tono de Do sostenido menor primera que es La, tercera que es Re tercera que es Re y segunda que es Mi vamos a tener un tono aumentado que sería Mi aumentado sería Mi con Su quinta aumentada, el Si lo aumentado en medio tono, lo montamos a Do sería el tono de Mi aumentado entonces la canción más o menos iría primera parte segunda parte segunda parte aquí, una novena entonces primera y segunda parte, primera parte y una octava aquí ok ok, primera parte segunda parte segunda parte no, no, ven aquí tercera parte esta es media canción pegadita está ahí se vuelve a repetir prácticamente toda la misma música y acaba después de para adentro vamos a seguir la cantada con todos los adornos va a tener Si menor Do sostenido menor do sostenido menor tercera que es Re segunda que es Mi y primera que es La ahí va a entrar la cantada acaba somos dos locos incurables bien el libro de si oye este apenas lo toca bueno para adentro quizás somos dos locos incurables primer adorno todo esto va para afuera y esta última parte para adentro si hubiera primer adorno y ahí se va para Do sostenido menor vamos a ver si acaba en la oscuridad en la oscuridad ahora va un adorno en Do sostenido menor vamos a ver si acaba en la oscuridad ok se va aquí cuando toque el tono solo hace la oscuridad así menor quizás somos dos locos incurables la oscuridad esto esta parte lo puede hacer para adentro aquí y acá es afuera así menor lo puede hacer o acá afuera y después una adorna tercera y aquí se va de segunda para tratar de comprender nuestra mejor verdad sería Mi Re Do sostenido y luego quedamos tratar de comprender nuestra mejor verdad oh ahí va va fuelleo 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 traté de comprender nuestra mejor verdad última vez traté de comprender nuestra mejor verdad traté de comprender traté de comprender nuestra mejor verdad aquí el no se oye que cae hasta el Do sostenido menor pero ahí va traté de comprender nuestra mejor verdad pero si cabe si lo quieres poner traté de comprender nuestra mejor verdad traté de comprender nuestra mejor verdad este es opcional si cabe pero él no lo hace no importa no importa la distancia de tu cuerpo para afuera para adentro de tu cuerpo y esto va para adentro ahí van los mismos adornos ahí van los mismos adornos después de después de después de dentro del coro tu pirata primero adorno tu pirata soy yo juegan con este botón solo acuérdense que le dan volumen con el mismo jalón del acordeón ahí para que le den el sentimiento a la canción es así minimares tu corazón mismo do sostenido menor pero ahora si se quiere anotar un adorno en tercera bandera tu libertad déjame ver ese adorno es un adorno en tercera hace un deslice aquí y 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 unos al tiempo no cambia pero hay unos sabores diferentes ahorita y y y y y ya los vimos esos igualitos la rueda del timón abrazaremos y ahí es donde mete el mi aumentado un tono aumentado un tono aumentado es un tono de soporte para caer ah entonces aquí lo están usando para caer la primera es como si hiciera así segunda primera pero lo aumentan el mi como se aumenta un tono bueno alterando su quinta primera tercera y quinta basada de la escala su quinta aquí su primera pues es mi esa no cambia pero su quinta es si ese si lo subimos medio tono y lo manda a do entonces el tono ya queda quedaría mi son sostenido si son las notas que componen el acorde de mi pero altero su quinta medio tono este si lo mando a do y ya me queda el tono de mi aumentado todas esas clases las tengo ahí en la escuela de profeperro.com al que les interese ahí estamos adentra el aumentado tono aumentado el que les andaba déjame ver que parió la rueda del timón abrazaremos y hay que hacer esa primera que te prometí igual para caer a si menor y aquí hace un adorno en tercera hace es un adorno en tercera y luego para atrás y luego para atrás igual entre la vista y la sub vista ya lo vimos segunda re con sustenido menor y acá va así copilata soy yo ya el coro ya lo vimos vamos a ver si hace algo de verdad soy yo aquí hace lo mismo la adorno en tercera vamos a ver ya lo explique solo es solo te amar otra vez tu pirata soy do sostenido menor do sostenido menor pirata soy yo aquí va a ser una pasada de primera a a si menor tu pirata soy yo este sería si menor bajo sexto y el B se van a si menor tu pirata soy yo pero la acuerda no hace nada la segunda pero sería tu pirata soy yo tu pirata soy yo tu pirata soy yo hace tres veces tu pirata soy yo y acaba con unos golpecitos después de tres veces y 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 Fíjate eso, así, así pues se ve mejor esto, así un, dos, tres, así, un, dos, tres, acuérdense del tono raro que lleva la canción, el tono de, mi aumentado, ahora por darles un ejemplo, de donde sale este mi aumentado, vamos alterando su pinta de su escala, como haría por ejemplo yo, este, que es la, como aumentaría la, un ejemplo, ahorita ya que estamos aquí entrados, si ya sé que la se compone de, la, la sostenido de mi, acá al querer el si, lo manda el tono, entonces aquí tengo la, la sostenido, y mi, para hacer ese tono la, la aumentado, hay que alterar su quinta, primera, tercera y quinta, que son las notas que componen un acorde, altero su quinta, de mi sigue fa, entonces aquí sería, tono del la, aumentado, alterando su quinta, todas esas clases bien explicadas las tengo en profeperro.com, al que les interese, para que cuando lleguen a toparse con estos tonos, no se queden como, que hicieron ahí, son tonos aumentados, son tonos de soporte, igual que los disminuidos también, ahí está la canción de Salomón Robles, que pirata soy yo, echenle ganas y saludazos a todos.